Música Bien, nosotros salimos un poco apesadumbrados en el tribunal porque dos personas que son gemelos, vienen de la vega la policía le dio sendos tiros en piernas diferentes a ellos porque estaban cansados en la vega de los robos que cometían van a Villarriba, cometen un robo en el negocio de Ossi Compure y entonces el tribunal le impone 25 mil pesos a cada uno declarando irregular la resta cuando ellos tenían en su poder celulares y objetos y la policía le dio persecución continua ¿Cuándo fue eso licenciado? 26 de la madrugada ¿Cuántos teléfonos más o menos tenían ellos? 125 teléfonos y 225 mil pesos en efectivo que les trajeron aquí al señor Ossi 225 mil pesos 225 mil pesos en efectivo o sea, muy lamentable lo que está sucediendo entonces, o sea, dónde está mi apoyo, o sea, qué me hace a mí recuperar, ok todo lo que se me robó ¿Qué fue lo que les robaron hermano? Me robaron 100 y pico de celulares, Android entre ellos, Xiaomi, Samsung, LG, Vortex y varias marcas entonces, en efectivo, también me robaron 200 mil y pico de pesos destruyéndome el negocio, las cajas donde se guardaba el dinero y todo ¡Suscríbete al canal!